Aquí pues presentes, pues para alabar a nuestro Dios, para darle gracias a Dios, a Jesús, a nuestro Salvador, unirnos con Él. Y, queridos Jesús, también pues alabamos a nuestra patrón, Santa Isabel, reina, cumplida. Los invito a que nos pongamos ante Dios con sencillez, con la seguridad de que Él nos escucha, con la seguridad de que Él nos ama sobremanera, pero también inconscientes de que a veces no respondemos a este amor. El libro del profeta Daniel. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que defiende a tu pueblo. Será que en un tiempo de angustia, como no lo hubo desde el principio del mundo, entonces se salvará tu pueblo. Todos aquellos que están escritos en el libro, muchos de los que vuelven en el polvo, despertarán. Unos para la vida eterna, otros para el tento castigo. Los guías sabios brillarán como el esplendor de firmamento, y los que enseñan a muchos la justicia, descarrecerán como estrellas por toda la eternidad. Agradecemos. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Tengo siempre al Señor, tengo siempre presente al Señor, y con Él a mi lado jamás tropezaré. Es el Señor, el Señor, el Señor, el Señor de la vida. Por eso se me alegra el corazón, y el alma y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque Tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Enseñame el camino de la vida. Enseñame el camino de la vida. Sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a Ti. Enseñame el camino de la vida. Hermanos, en la antigua alianza los sacerdotes ofrecían en el templo, diariamente y de pie, los mismos sacrificios que no podían perdonar los pecados. Cristo, en cambio, ofreció un solo sacrificio por los pecados, y se sentó para siempre a la derecha de Dios. No le queda sino aguardar a que sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Así, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los que ha santificado, porque una vez que los pecados han sido perdonados, ya no hacen falta más ofrendas por ellos. Palabra de Dios El Señor esté con ustedes Del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Cuando lleguen aquellos días, después de la gran tribulación, la luz del sol se apagará, no brillará la luna, caerán del cielo las estrellas y el universo entero se conmoverá. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y majestad, y él enviará a sus ángeles a congregar a sus elegidos desde los cuatro puntos cardinales y desde lo más profundo de la tierra a lo más alto del cielo. Entiendan esto con el ejemplo de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Así también, cuando vean ustedes que suceden estas cosas, sepan que el fin ya está cerca, ya está a la puerta. En verdad que no pasará esta generación sin que todo esto se cumpla. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Nadie conoce el día ni la hora, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente el Padre. Palabra del Señor. Hemos tomado la misa del domingo, porque ciertamente la misa del domingo tiene prevalencia sobre otras fiestas. De cualquier manera, vamos a ponernos precisamente por manos de Santa Isabel. Vamos a ponernos en la presencia de nuestro Dios. Y le vamos a pedir precisamente que por su intercesión también sepamos nosotros siempre estar abiertos a su palabra y descubrir qué es lo que espera cada uno de nosotros. A mí siempre me gusta insistir, y ustedes saben, ya se los he dicho a ustedes, que la palabra de Dios está más allá que el sacerdote que la predica o quien la lee. Quien viene y la proclama pone su voz. Quien trata de explicarla hace un esfuerzo porque por hacer presente o hacer entendible el mensaje de la palabra de Dios. pero en realidad quien habla, en realidad quien nos dirige su mensaje, es Dios. Por eso yo siempre los invito que cuando venga un sacerdote aquí, no se fijan si es el padre fulano, sultano, mengano, pengano. Digan, ¿qué me dice Dios a través de él? Hay veces hay unos padres muy buenos para predicar y otros que no lo somos tanto. Pero de cualquier manera somos instrumentos de Dios para dar un mensaje a la comunidad. Estamos reunidos pues con motivos de nuestra...